Bueno, este viaje lo empecé en bicicleta, la idea era recorrer todo Centroamérica, pero debido a que cerraron las fronteras, pues me quedé hasta cierto punto atrapado aquí en El Salvador. Mi nombre es Gabriel, soy originario del Estado de México. Empecé mi viaje en el sur de México, en la parte de Campeche, después recorrí hacia Yucatán y luego entré hacia el Estado de Quintana Roo. De Quintana Roo crucé a Belice, de Belice a Guatemala y de Guatemala entré aquí a El Salvador. No tenía planeado pasar aquí cerca de la capital, ni mucho menos a Santo Tomás, pero dadas las circunstancias de la situación actual que se vive en todo el mundo respecto al coronavirus. Terminé regresando de la frontera de El Amatillo hacia la capital y luego aquí a Santo Tomás. Nunca imaginé pasar la cuarentena ni en El Salvador ni en ningún otro lado realmente. O sea, creo que cuando empecé mi viaje no se vislumbraba la magnitud de este tema del coronavirus. Y sin embargo las circunstancias fueron cambiando rápidamente y de aquí a aquí ya llevo aproximadamente 15 días, un poquito más tal vez. Para encontrar este lugar me utilicé la aplicación de Warm Showers. Es una aplicación que permite a ciertas personas brindar hospedaje a los cicloviajeros. Realmente fue una decisión como un poco apresurada porque yo ya estaba hospedándome en la capital, en San Salvador, pero sí hice un poco el balance de los gastos que iba a realizar y por noche, por ejemplo, era entre 7 y 10 dólares la noche. Entonces decidí cómo optar por ver si había alguna persona que me pudiera ofrecer hospedaje aquí cerca de la capital y encontré este lugar en Santo Tomás. Realmente me parece que todos compartimos el mismo sentimiento como de incertidumbre. He hablado con varios amigos de México y me dicen que están igual desesperados, que no saben cuándo va a terminar esto. Y creo que lo mismo un poco se siente aquí de este lado. Entonces realmente creo que compartimos ahorita a todas las personas en cualquier parte del mundo la misma incertidumbre. Si mi familia se encuentra bien, creo que un poco también ellos están con incertidumbre de saber qué va a pasar, sobre todo porque en México la situación no es como la de aquí. Aquí ya como que se han adelantado a tomar ciertas medidas, como declarar un estado de emergencia, hay cosas así, el distanciamiento social un poco más como obligatorio, por decirlo de alguna forma. En México no es así la situación todavía, entonces es un poco más laxo allá en este momento. Pero sin embargo creo que también al tomar un poco medidas extremas, como cerrar completamente las fronteras, cerrar el aeropuerto y cosas así, siento que también en unos meses o en unas semanas se verá muy afectada su economía. Tan solo, por ejemplo, el número de vuelos que ingresa ya es prácticamente nulo, no hay tanto flujo de dinero en general en cualquier lugar del país. Entonces creo que eso va a afectar en general a toda la población. Si bien es cierto que se está como velando por la salud de las personas, que también es muy importante, creo que se tendría que encontrar un balance entre ambas cosas e intentar un poco tomar medidas un poco más lazas y mediar entre la salud y la economía de su país. Creo que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre de todos los días, a pensar que no todo lo tenemos asegurado, incluso como pensando que sí, y intentar ver que realmente lo que le afecta al otro, al vecino, al que vive en otro país, nos va a terminar repercutiendo en nosotros. Entonces debemos de pensar un poco más en conjunto y creo que deberíamos de aprender a pensar como en un equipo, ya no pensar como individualmente las cosas, saber que mucha gente está en una situación tal vez más complicada que la de nosotros, entonces agradecer un poco lo que tenemos y si podemos ayudar a alguien más, pues sería lo ideal. Tanto durante este periodo de contingencia como después cuando pase todo esto, creo que deberemos de seguir pensando en el otro. La idea era llegar a Panamá y decidir si de ahí quería continuar más al sur. En un inicio planeaba llegar a Chile, pero tenía el plan de llegar en cinco o seis meses, ¿no? Y cuando replanteé el tiempo que llevaba aquí, veía que en tres meses apenas estaba entrando a El Salvador, o sea que era casi imposible que pudiera llegar en otros tres meses o dos meses a Chile, entonces la idea ya fue como reajustar el viaje en bicicleta y decidir en Panamá si regresaba a México, ahorraba más dinero y volvía a regresar a continuar el viaje o si decidía continuar ya hacia el sur con los recursos que tuviera. Pues realmente quedo como muy agradecido y sorprendido, creo que desde el punto de vista como mexicano, siempre tenemos como esa idea un poco como de Centroamérica que es como un territorio donde no hay que ir, ¿no? Principalmente luego se habla así como de El Salvador y cosas así, pero creo que realmente uno se tiene que pues dar la oportunidad de conocer pues el país en general y a la gente, ¿no? Y ver que la gente aquí es tan solidaria como en otra parte del mundo, es tan humanitaria como en otra parte del mundo y que en general son más las personas que siempre te quieren ayudar, ¿no? A través del Embajado de México en El Salvador se está proporcionando ayuda a los mexicanos que estamos pues de cierta forma atrapados aquí en El Salvador y están proveiendo con transporte desde la capital de San Salvador hasta la frontera con Guatemala y después de la frontera con Guatemala hasta Chiapas nos llevan. Entonces hace un par de días salió el segundo de estos viajes y a mí me contactaron exactamente hace dos días para ofrecerme este tipo de ayuda. Puede que con un poco de suerte no pase de esta semana y ya esté regresando a México. Creo que quedo muy agradecido en general con todas las personas de El Salvador y principalmente con Vera y Yasmin que son las personas que me brindaron a hospedaje durante esta contingencia. Y mi respeto y admiración para ellas, sobre todo porque tienen el valor de llevar a cabo y a lo mejor continuar con un proyecto que difícilmente se vería en un país como El Salvador, pero quedo profundamente agradecido con todos. Hola, les saluda Vera Campos, anfitriona de Casa de la Bicicleta. Por cinco años estuvimos aquí en Santo Tomás recibiendo a todo cicloturista que se ha aventurado por el mundo y tuvo el ánimo de visitar el pulgarcito de América, El Salvador. Estamos agradecidas con ustedes, pues por la emergencia nos vemos obligadas a cerrar Casa de la Bicicleta. No vamos a poder recibir más cicloviajeros. Siempre vamos a estar con nuestro corazón dispuesto para ayudar en lo que se pueda. Pero aquí en Santo Tomás vamos a tener que dejar esta aventura que hemos tenido por cinco años atendiendo a muchos turistas. Tenemos la dicha que Santo Tomás es un municipio alojado de la ciudad y pues tiene otra dinámica, una dinámica muy pueblerina, muy sana. Toda la gente ha acatado las recomendaciones del Estado de quedarnos en casa. Ha menguado mucho, mucho el comercio, pues nos hemos visto obligadas a tener más contacto con los comerciantes locales, con los emprendedores. Son personas que no han dejado de hacer el pan, no han dejado de hacer pupusas, no han dejado de traer todo lo que está en la ciudad, nos lo ha acercado. Parece que nos estamos acercando a una nueva forma de entendernos en cuanto a lo que antes creíamos que eran negocios, comercio. Nuestro comercio siempre ha sido muy demorador del medio ambiente y probablemente en este nuevo ambiente que tengamos vamos a tener la posibilidad de intercambiar los pocos recursos que entre todos tengamos. Eso causa menos impacto en el medio ambiente. Tenemos la dicha de que ya casi no se vende la gasolina. Probablemente sea uno de los negocios que no necesitemos en esta nueva forma de relacionarnos. Vamos a tener que cultivar más en casa, vamos a tener que producir más e intercambiar porque el dinero no va a ser lo que nos va a salvar, sino la forma solidaria en que nos entendamos entre todos los que sobrevivamos a este impacto. Vamos a tener que producir más e intercambiar los pocos recursos que no se vende la gasolina, vamos a tener que producir más e intercambiar la gasolina, vamos a tener que producir más e intercambiar la gasolina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!